Tele-Antioquia arrasa con nominaciones en los premios India Catalina. El canal de los antioqueños obtuvo 14 postulaciones en igual número de categorías. Al menos 10 bandas delincuenciales operan en Bello, según el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. El mandatario anunció el envío de 350 militares al municipio para enfrentar la complicada situación de orden público. Dirigentes políticos de Bello piden mano dura contra la delincuencia. Anoche hubo otro asesinato y fue secuestrado un joven. Defensor del pueblo conmovido con situación en Cáceres. Asegura que es casi un pueblo fantasma. Denuncia que en 2018 más de 4 mil personas huyeron del municipio por amenazas de grupos armados. Contraloría General Inspección a Hidroituango. Mañana procurador y contralor encabezarán audiencia pública en Medellín. Gobernador Luis Pérez Gutiérrez asegura que si no le cobra las multas a EPM por los retrasos a Hidroituango, podría terminar investigado. Nuevamente Medellín registró niveles críticos de calidad del aire. Pese a medida de pico y placa ambiental, 16 de las 19 estaciones amanecieron en naranja. Con tres jugadores que dieron vuelta olímpica con el verde paisa, arribó a Libertad de Paraguay a Medellín. Autori espera que el ataque de Nacional esté finito ante los paraguayos. Envigado viaja a Barranquilla. Quiere dar la sorpresa al Junior en Precarnaval. Corte tipo gamín para las mujeres es la tendencia en este primer semestre de 2019. ¿Quieres saber cómo se ve? Se lo cuento al final del noticiero. ¡Gracias! Gracias por ver el video.